Cinco días debo trabajar, pero el sábado siempre será mi esperanza Ay, viva, viva mi fin de semana 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 Baby, dime el afán de trabajar Dime el afán de trabajar De ocho a cinco paso el diente De ocho a cinco paso el diente Y a terminar de trabajar Terminar de trabajar Me voy corriendo con mi libro en mano Y estudiando con su moda noche Ya mi labor se terminó Quiero irme de fiesta, aunque de esto sí Que somos fuerza del diente Súbelo, 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 súbelo Ay, viva, viva mi fin de semana Ay, viva, viva mi fin de semana No de trabajo ni problemas Ay, viva, viva mi fin de semana Con música y alegría sin que esta noche no se acabará Ay, viva, viva mi fin de semana Un día de estos nadie me para Ay, viva, viva mi fin de semana ¿Y cuándo será? Que nos vamos a salir de hoy Ay, viva, viva mi fin de semana Vendré llegar a mis amigos Vendré llegar a mis amigos Junto con ellos mi preferido Junto con ellos mi preferido Debe llegar a mis amigos Junto con ellos, mi preferido Junto con ellos, mi preferido La, 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 la ¡Gracias!